Y ya las estamos oyendo, gritando todos al unísono, no al cierre, protestan contra viento y marea por la supresión de un servicio que nos dicen presta servicio, va a dar redundancia, no solo a los vecinos de esta localidad, que no llega a 800 habitantes, sino también a todos los pueblos de los alrededores. En torno se estima que son unas 4.000... ¡Mira a toda la gente por el dinero a la caja! Esta señora quiere pronunciarse. Bueno, es una opinión bastante generalizada, lo que dicen que lo que hay que hacer es sacar el dinero de la caja. Como decíamos, esta localidad tiene 850 habitantes, pero este servicio bancario que se prevé se cerrará en la última semana de abril, no saben, entre el 14 y el 22, bueno, pues va a ser otra oficina y suma y sigue que se va a cerrar en Extremadura. Vemos que, sobre todo, hay muchísima gente mayor en esta localidad. Vamos a conocer a Felipa, si te parece. Julián, estamos por aquí atrás, en la pared. A ver qué se cuenta. ¡Hola, Felipa! Muy buenas tardes, Felipa. Buenas noches, ¿qué? ¿Cuántos años tiene usted? 80 y 4. 80 y 4. 80 y 4. ¿Usted tiene carnet de conducir? No. ¿Tiene coche? No he tenido coche en mi vida, y por desgracia no tengo ni marido. ¿Y dónde están sus hijos? Mis hijos en Barcelona. Entonces usted, cuando cierre la oficina bancaria, ¿cómo lo va a hacer? ¿Y dónde voy a ir? ¿Cómo lo va a hacer? Pues yo qué sé, tendré que pedir a una persona caritativa, si la hay. ¿Verdad? Claro. Eso no puede ser, no lo tenemos que consentir. No se puede consentir. No se puede consentir. No, señor. Muy bien. Nada, no al cierre, no al cierre, no al cierre. No al cierre. Muchas gracias, Felipa. No al cierre, ya lo dicen los vecinos. Rechazan de pleno la supresión de este servicio, que va a traer bastante trastorno, sobre todo a la gente mayor, que van a tener que, a partir de al desplazarse, a Airbus, el que tenga coche, el que no tendrá que pedir el favor, como dice Felipa. Claro. A la gente mayor y también, por supuesto, a los empresarios. A ver, Marce, Marce, no te veo. A ver, entre paraguas y los gorros. Aquí está Marce. Hola, Marce. Hola. Marce, como decíamos, es uno de los empresarios de Aldenueva del Camino. Marce, tú tienes una camionería. Sí, sí, efectivamente, tengo un negocio de carne. Supongo que para tu negocio, mucho trastorno el tener que cerrar e irte a Airbus a hacer esas gestiones. Pues imagínate, es un trastorno enorme el que nos causan y no los tienen en cuenta para nada. No significamos nada, pero el trastorno es muy importante el que nos causan. Tenemos que trasladarnos a Airbus, que está a 6 kilómetros y, bueno, en definitiva, es un trastorno el que supone para nosotros. Muy bien. Marce, muchísimas gracias. Nada. Ya veis que la gente está bastante desolivantada, ¿verdad? Aquí otra señora que también nos decía que al final va a llegar a la conclusión de sacar y retirar sus fondos. Y es que decíamos que esta oficina no solo atiende a los vecinos de Aldenueva del Camino, sino también a todos los pueblos de alrededor. Es un caso, por ejemplo, muy brevemente, de Bautista. Aquí le tenemos. Viene de Abadía. Bautista, muy brevemente. Buenas tardes. Tú vienes de Abadía. Sí. Y cuando te cierren el banco, ¿qué vas a hacer? Pues irme a... A otro banco. A Cementerio, porque nos quita de eso y nos mata. Bueno, muchas gracias, Bautista. Yo creo que lo resumen muy bien, ¿verdad? Pues sí. Cerrar estos servicios es matar el medio rural, es vaciar aún más si cabe los pueblos. Y por eso, esta tarde, contra viento y marea, y contra la lluvia nunca, mejor dicho, los vecinos de Aldenueva se concentran, como vemos, en protesta. Y rechazando el cierre de un servicio que consideran básico. Gracias, Manu. La desertización bancaria, que es como se llama esta situación que estamos viviendo, cada día, cada semana, la estamos contando aquí. Cómo se vacían nuestros pueblos, cómo se vacían de servicios. Y ese es el grito con el que prácticamente todo el pueblo estremeño se identifica, al igual que lo están haciendo ahora los vecinos de Aldenueva del Camino, en la comarca del Valle del Ambrós. Y todo eso a pesar de que...